No, es difícil la cana. Le toma para arriba. Si a Bebe le querés hacer un gris así espectacular o una cosa violeta, un rosa. Ahora, si a Bebe lo querés teñir de negro, cuesta porque la cana es transparente. Claro. No es tan simple, es lo que me pasa a mí. Y si no tirás al verde siempre. Se te va gris. Claro, por eso Moria decía... Claro, que se tiña el pelo, que lo tiene verde. No, porque Carmen dijeron... Moria, Carmen dice que no llenas el teatro. Y ella que llena, papi, su panza de ravioles. Y que el marido se tiñe el pelo porque lo tiene verde. Lo tiene verde. Creí que me moría. Esas eran peleas. Cara de pato y cuerpo de lavarropa. Carmen dice que no llenas los teatros. Y ella que llena su panza de ravioles. ¿Te acordás cuando le dijo cara de pato y cuerpo de lavarropa? Cuerpo de lavarropa. No, lo que pasa es que Carmen le decía para un poco loca. Sí, para un poco loca. ¿Qué pasa que no se entiende cuando hablas? A cámara. Para un poco loca y ponete un corsé porque de perfil. Sos una columna griega. La gente en la calle me dice, arriba Carmen, fuera Moria. Y claro, ¿qué le van a decir a ella? Genial las dos. Esa gorda de rica no le voy a contestar. Te dijo a vos en Infama. Vos es que para... Carmen había dicho en el programa de La Canosa todas esas barbaridades. Sí. Y al otro día viene... Moria. Estaba en el piso. Estaba en piso con el vestido de Morín de Iná. Escuchá. Y viene Moria al otro día... ¿Cómo te acuerdas? Al piso con la única... Había hecho un solo pedido. Sí. Que no iba a hablar de Carmen. Eso. ¿Para qué? Se sentó. Le dije, hola Moria, buenas tardes. Empezó a contestarle a Carmen una hora hablando. Pará. Sola. Me encanta. Escuchá. Era genial las dos. No, era genial. Y vamos a corte y me dice, esto es un poco fuerte, ¿no? No. Pero es este riesgo. Me encantó. Los que Moria... Un día fue... Estaba invitada. En el piso estaba Amalia Granata y estaba Moria en el móvil. Le dijo tantas cosas a Granata en ese móvil. Sí, me acuerdo. Que cuando terminó el móvil le dio mucha pena. La terminó invitando a Amalia a la casa. A la casa. Sí. Y mandó al peluquero amigo a comprarle algo para la nena. La ministra chiquita. La amo. Que lo hace un barrope juguete. La amo. Le invito a tomar el té de la pena que le había dado. Las cosas que le había dicho. No, Moria es... La amo. Las anécdotas que tengo con Moria. No me lastimás. Porque yo, que soy peor que vos, de cuchillo en la liga, ya vas a ver quién soy yo, Carmen Barbieri. Cuando este tipo de figuras, figuras tan importantes para el medio... Ahí estoy siempre, siempre en tanto. Se genera algo en el medio. Sí. Una especie de cortocircuito de electricidad que arrasa con todo. Sí. ¿Qué te pasa que no se te entiende cuando hablas? Hay que poner un subtítulo abajo cada vez que hablas. No se te entiende, Moria. Para un poco, loca. Porque estás arruinando desde la poca carrera que te queda. No, mi amor. Si no se acuerdan de mí, de vos, se acuerda todo el mundo. ¿Y cómo? Hacen cola para putearte. La gente en la calle no me deja caminar. Cata Marca, Santiago del Estero. Ahora estoy en el Uruguay. Gritan, ¡Viva Carmen! ¡Abajo Moria! Hay de Cadellons, todas estas periféricas que han vivido de mi persona. No son HD, estas son Hay de Cadellons. 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 Y me tienen que agradecer. O sea, yo las dejé vivir. Esta mujer me ha hecho durante muchos años. Ha ganado dinero conmigo y ha vivido de mí. Chirmen, chirmen, chirmen. Espera que se me va del cuerpo. Se me mete... Yo no viví de vos. De vos vivieron todos tus novios que te tuviste que ocupar y hacerte cargo. Amor, si ella puede decir cualquier cosa de mí, que yo mantengo a mis hombres, que soy mala madre, que dije a Castiglons, todas esas cosas están, ¿eh? Ella dijo que no lo dijo. Pero por favor, mi amor, acaba de decir que no le dijo mercenario a Politi y se lo dijo. Por el tema de las... Chicas, es una mujer que se contradice. Yo no me senté a hablar de Moria. Cuando le tocó a Moria, le tocó a Moria. Y le tocó y le va a seguir tocando. Porque no le voy a permitir que siga insultando mi carrera. que se meta mi trabajo, que se meta mi boletería, que se meta con mi familia. No, genial, chicos. No se lo voy a permitir. Son las dos mejores. Son las dos mejores. Es cierto que me dice Guilla acá. Parece que están leyendo, chicos. Parece escrito un texto. Pará, y están... Qué rápidas son. No, no, no. Y ella, lo que tiene Moria, bajá un poco, lo que tiene Moria, Moria se va enojando con lo que ella misma va diciendo. Claro, se se va. Ella llega porque lo genial de Moria es que no es que llegue enojada, no tiene poder residual. No. Siempre sigue espléndida, saluda a todo el mundo. Siempre espléndida. Y empieza a hablar, dice esa catarata y cosas y después se va espléndida también. Es verdad. No es como que llegue enojada, cargada. Sí, no, no, no. Es que a Moria tú nunca la ves, una sola vez yo la vi afectada por lo que le pasaba. Una sola vez. Creo que fue algo con la hija que se puso a llorar en cámara. Sí, sí. Una sola vez. Porque del resto, es como tú dices, todo le resbala. Yo voy a decir una forma más allá. Ella le enfermó debutar en el teatro que le fue muy mal. No mal, muy mal. Además yo en esa boletería no me metí porque a mí no me interesa si le va bien. ¿Cuándo debutó? ¿Cuándo? Cuando debutó acá en Buenos Aires. Ella debutó con 200 personas, yo debuté con 700. Moria dice que yo fracasé con Bravísima, que soy brevísima. Mirá, Moria, me va bárbaro. Yo estoy muy bien si estás preocupada por mí. Y vos decís que nadie habla de mí, te encargas vos de hablar de mí. Se habla en la cámara con cosas que digo yo. Estás decadente. Ella me dice vieja decrépita. Y yo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Que es ordinaria como sushi de bagre. ¿Qué es eso? Entonces nos decimos cosas. Pero con onda y con humor. Codifica, decodifica. Cuidado, Moria, que no te va bien en el teatro, como decís. Que tus entradas valen 35 pesos porque estás haciendo una entrada más barata. Que estás llenando el teatro porque ponés micros de jubilado en la puerta. No estás llenando el teatro. Ni siquiera media sala tenés. Te va mal. Empezó a estar furiosa como loca por el teatro. Entonces un día, no sé qué, me mandó a decir algo. Y digo, bueno, que no hable de resentimiento. Porque la empresa de ella parece que dejaron afuera a una señora por una enfermedad. Esa señora que dejaron afuera por una enfermedad la tengo yo contratada como asistente. Después ella hace una denuncia diciendo que yo discrimino a una persona que me asistía. Y a partir de ahí tengo un juicio importante. Que no hable de discriminación porque la primera para discriminar es ella. No tenés derecho con esa cara de caballo que Dios te dio. Que cuando haces así se te ven las cirugías. Yo estoy limpia. No tengo una cirugía nada. ¿Sabés qué? Es un tanque atmosférico este mamón. Con su propia p*** se va envolviendo. Eso es lo que dijo el infamá. Es un tanque atmosférico este mamón. Eso es lo que no iba a hablar. Es la iglesia que no iba a hablar. Yo que no iba a hablar de Carmen. La verdad es que es brevísima la verdad. A las dos. Es brevísima, es brevísima. Ahora, ellas tienen que hacer un espectáculo juntas. Y pelearse en vivo. Ellos tienen que pelearse. Claro, pero Moria dijo que no volvería a trabajar con Carmen, mi amor, porque me engordó toda la temporada. Al final de la temporada yo era un galadero a dos puertas y la señora estaba más flaca que yo. Te da hidrato todo el día. Porque Carmen cocina para todos, claro. Qué loco. Bueno, geniales las dos. Geniales. Muy geniales. Aprendan, aprendan. Esta era una pelea. Esta era una pelea, chicos. Bueno, necesitás efectivo. Gracias. 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 Gracias por ver el video